A ver, ¿qué dice? Mi vida parecía nomás En realidad, no estaba equivocada Yo buscaba felicidad Buscaba crecer No lo había rodeado Sentía vacío en mi corazón Y la soledad me estaba rodeando Esta es la solución El camino que me estaba faltando Y gracias a Jesús Y gracias a Jesús Y gracias mi Rey Y me han ido fiel Sé que eres tu Señor Y si el problema es de ti Deja que él le diga a tu vida Si me quieres decir Te perdonará mi Dios Y gracias a Jesús Y gracias a Jesús Y gracias mi Rey Y gracias a Jesús Y gracias a Jesús Jesús gracias, muchas gracias Jesús, por tu amor en la cruz, Aleluya, 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 Aleluya. Eso, un sentimiento de gato para mi gente linda y delante de él. En Cristo tengo salvación, su hermosa sangre me dañó. Yo estoy transformado, cambió mi pasado, yo me he creído. Amigo, te quiero decir que nuestro Señor salvará tu alma. No acepta que eres pecador, pide el perdón, que Jesús te ama. No acepta que Jesús murió en nuestro lugar, pagando el castigo. No acepta que Jesús murió en nuestro lugar. No acepta que Jesús murió en nuestro lugar. No acepta que Jesús murió en nuestro lugar. No acepto que Jesús murió en nuestro lugar, pagando el perdón, que Jesús murió en nuestro lugar. Ya me amas y me amas vivo fiel Sé que eres tu señor y si el problema está en ti Déjate de entregar tu vida Déjate de ti, te perdonarás de mi vida